Esta exposición lo que refleja es un capítulo no conocido, no suficientemente conocido de la Historia del Arte, que gira alrededor del taller de gráfica popular, que tuvo una influencia inmensa en su época, se funda en 1937 y en los años 40 y 50 fue muy importante, y que no sólo explica un capítulo no conocido de la Historia del Arte, sino que plantea una serie de problemas a lo que es la forma de entender la Historia del Arte. La Historia del Arte También participaron en la nacionalización del petróleo. Querían ser artistas activistas directamente involucrados en la creación de sociedades democráticas. Ese era su objetivo. Todo el mundo podía recibir directamente el mensaje político y social del taller de gráfica popular, que iba destinado al hombre corriente. Ese era el público al que querían dirigirse directamente. La Historia del Arte Enseñó a la Historia del Arte Gracias por ver el video.